... Jorge González, el gigante, nació el 31 de enero de 1966 en la localidad del Colorado, distante a 170 kilómetros al sureste de Formosa capital. Hasta allí viajamos para conocer parte de la vida del gigante formoseño. Jorge González, el gigante. Una infancia feliz, normal, de ir a la escuela, de tener amigos, de jugar en el barrio. Y ya a partir de los 10 años en adelante ya empezó a cambiar su fisonomía, su tamaño, su cuerpo. Y ya empezó a cambiar. Jorge tuvo una rara enfermedad que lo hacía crecer con rapidez y de manera descomunal, poniéndolo en un lugar incómodo y desde allí tuvo que dar pelea. A los 16 años se fue de esta localidad, volvió 13 años después y sus últimos 15 años estuvo aquí, padeciendo una enfermedad terrible, devastadora, como consecuencia de su acromegaglia y de su diabetes. Termina, ¿no es cierto?, muriendo en la localidad de General San Martín, a 27 kilómetros del Colorado. Mientras transitaba la adolescencia, lo descubrió un viajante que lo tentó para jugar al básquetbol. Jugó en algunos equipos en la naciente Liga Nacional. Alguien lo llevó a Estados Unidos para jugar en la NBA, donde nunca pudo debutar. Y esta silla está hecha especialmente para él. Igual que la mayoría de las cosas que están acá en esta casa están acondicionadas y hechas para él, a medida. Quizás, bueno, para la gente que no sabe, él no tuvo hijos, nunca formalizó una relación. La única familia éramos nosotros. Integró el equipo de lucha libre de Ted Turner, paseando por el mundo su figura descomunal. Y cuando su cuerpo no fue nada rentable, mostrando los efectos de la diabetes, volvió a El Colorado su pueblo. El hecho de que nadie piensa en los gigantes, como nadie piensa en los enanos, ni en los gordos, ni en los flacos, ni en los distintos. Y también tiene que ver con el hecho de que, como él viaja por el mundo, de algún modo el mundo también se le achica. Porque para un chico de 16 años que sale de El Colorado, llegar a Miami, ir a vivir a Atlanta, ser probado en la NBA, ser un luchador célebre del clan de Ted Turner, viajar por Europa, filmar con Pamela Anderson, es una cosa muy fuerte. Es un sueño. Entonces creo que Jorge en el fondo agradecía eso también. Él para la edad que tenía, él recorrió el mundo, recorrió más de 25 países en el mundo, aparte de estar en Estados Unidos jugando al básquet y en la lucha libre, recorrió más de 25 países en el mundo. Él se liberó, fue libre en Estados Unidos. Él era uno más del montón, en el sentido de que no lo miraban tan asombrados como acá en la Argentina. Hay veces que, qué sé yo, acá en la Argentina todavía por ahí se mira con cierta discriminación por ahí a alguien porque es un poquito diferente. En Estados Unidos no es así. Yo no dejé nada sin poner, es más, en algunos casos cuando él fue muy parco, es decir, prefirió evitar algún tema, busqué a la gente que pudiera dar mi información. Los personajes que aparecen allí, por ejemplo, una de las chicas que fue su amante, que es uno de los capítulos que a mí más me gustó, yo en realidad ese capítulo fue el último que escribí porque era el que necesitaba para cerrar las cuestiones afectivas de Jorge González. Y él siempre charlaba conmigo y me decía, yo no voy a pasar los 50 años, yo me voy a morir antes de los 50 años. En cierta medida, en cierta medida nomás me sorprendió, pero no tanto el hecho de que él ya tenía su cajón. ¡Suscríbete al canal! Y eso es como que ya se escuchó, bueno, y nadie más lo conoce. ¿Y vos le pedías a tu viejo que te cuente? Sí, muchas cosas, me quiero, pero a veces no me habla. Y después le pregunto a la hermana, que es mi viejo, también. Y él sí me cuenta muchas cosas. Eligió el Colorado para pasar los últimos años de su vida. Falleció un 23 de septiembre del año 2010, en la localidad de San Martín, provincia del Chaco. Jorge González, el gigante formoseño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!